Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es Los Duques de Sussex y su visita a Australia. Así es, mis estrellas. Meghan Markle odiaba viajar por Australia con su esposo el Príncipe Harry en octubre de 2018, y consideró que la visita era inútil, según la exeditora de Vanity Fair, Tina Brown. La escritora británica reveló los sentimientos de Meghan durante su tiempo en Australia en su nueva biografía real titulada The Palace Papers, algo así como Los Documentos de Palacio. Brown, quien fue cronista de la princesa Diana y tenía vínculos estrechos con la realeza, descubrió la opinión aparentemente poco impresionada de Meghan sobre Australia a través de un ex miembro del personal del palacio. Cuando los Sussex llegaron a Australia en octubre de 2018, miles de australianos se reunieron desde todos los rincones del país para ver en vivo a Harry y Meghan. La prensa y el público quedaron encantados con la presencia de los dos miembros de la realeza mientras visitaban sitios en Sydney, Melbourne, Dubois y Fraser Island en Queensland, además de asistir a los Juegos Invictus. A pesar de la cálida recepción y un itinerario animado, Brown afirma que Meghan en realidad detestaba el viaje. Ella escribió, entonces Meghan debe haber estado emocionada con todo, ¿verdad? No, aparentemente odió cada segundo. Ella no entendía por qué las cosas estaban dispuestas de esa manera. En lugar de estar emocionada cuando miles de personas se presentaron en la casa de la ópera, fue como preguntarse, ¿cuál es el propósito? No entiendo esto. Eso le dijo un empleado del palacio a Brown. El miembro del personal dijo que Meghan no parecía comprender el papel representativo de la monarquía británica cuando estuvieron de gira, y agregó que estaba más interesada en las causas que ella quería destacar. Las afirmaciones de Brown están respaldadas en un artículo publicado en el diario The Times el año pasado, que afirma que a Meghan le pareció tonto cuando la gente se agolpaba para ver a los Sussex cuando llegaron a Sydney. ¿Qué están haciendo todos aquí? Es una tontería. Según los informes, eso le dijo a su equipo. Una fuente dijo que ella, que Meghan simplemente no lo entendió. Los Sussex completaron 75 compromisos en 16 días en Australia, Nueva Zelanda, Fiji y Tonga durante la gira relámpago, todo mientras Meghan estaba en las primeras etapas de su primer embarazo. A menudo se les representaba teniendo conversaciones íntimas, abrazando a sus fans o recibiendo numerosos regalos de sus admiradores durante su estancia en Australia. Brown afirma en su libro que una de las principales cosas que Meghan se llevó de la gira fue la importancia no reconocida de ella y Harry en la jerarquía real. Fue impactante para Meghan experimentar la adulación a toda velocidad de un popular joven miembro de la realeza en una gira planeada hasta la última taza de té por la maquinaria de palacio. Meghan pareció interpretar el éxito como un llamado para que la marca Sussex ascendiera en la jerarquía del palacio. Sin embargo, según los informes, Meghan se sintió desairada por el aprecio de la familia real después de que la pareja regresara al Reino Unido. Cuando llegaron a casa, pronto se corrió la voz de que no todo estaba bien dentro del palacio, incluidos los rumores de una ruptura entre hermanos y una pelea entre Meghan y Kate Middleton. Luego, en 2020, Meghan y Harry anunciaron que dejarían el cargo de miembros trabajadores de alto nivel de la familia real y luego fueron despojados de los títulos y patrocinios restantes que tenían. Y cambiando de tema, al parecer ser porrista del Príncipe Harry y Meghan Markle no parece ser muy lucrativo. Ante la amenaza por parte del gobierno de cerrar su negocio editorial, el biógrafo real Omid Scobie ha presentado detalles financieros de tres años consecutivos y resulta que no son una lectura muy feliz de sus negocios. A pesar de todo el revuelo que rodea a su libro adulador sobre el duque y la duquesa de Sussex y su decisión de dejar los deberes reales, resulta que el negocio de Scobie está en quiebra en números rojos. La firma MeU Limited se enfrentó a una cancelación obligatoria después de que Scobie no proporcionara la información financiera legalmente requerida desde 2019. A fines de la semana pasada, presentó tres juegos de cuentas de una sola vez y el último revela un déficit de 17.000 libras esterlinas, algo así como 19.000 dólares, poco menos de 20.000 dólares. Si bien su libro sobre los Sussex entró en detalles sobre el romance de Harry con la ex actriz estadounidense, las cuentas de su compañía para 2021 comprenden solo dos páginas y solo una contiene números. Informan sobre 4.000 libras esterlinas en activos, es decir, poco menos de 5.000 dólares, y facturas de 20.000 libras que deben pagarse dentro del año. El déficit de su capital y reservas supone un aumento de las 15.840 libras esterlinas reportadas para 2020, mientras que en las cuentas de 2019 fue de 2.600 libras esterlinas positivas, es decir, solo eso fue lo que tuvo como ganancia. De no haber proporcionado los detalles financieros, habría resultado en una multa de 1.500 libras, poco menos de 2.000 dólares, para cuentas que tienen más de seis meses de retraso en ser presentadas. Si una empresa es liquidada obligatoriamente, todos sus activos pueden ser embargados por el gobierno. Ex escritor de la revista de chismes de celebridades llamada Heat, Scobie no es un hombre de detalles. En agosto de 2020 le dijo a The Times que acababa de cumplir 33 años. Luego dijo que tenía 38 años. Pero la agencia de gobierno que audita su negocio declaró que nació en julio de 1981, por lo que tendría 39 años en ese momento. Scobie, quien es editor de temas de realeza del sitio web estadounidense de la revista Harper's Bazaar, estuvo entre los que generaron críticas a la gira del duque y la duquesa de Cambridge por el Caribe el mes pasado, destacando supuestos momentos de relaciones públicas que olían a colonialismo. El diario Daily Mail intentó contactar a Scobie para saber su opinión respecto a sus finanzas, pero no pudo ser contactado. Y cambiando de tema, vamos con los reyes de Bélgica. Así es mis estrellas. La reina Matilde de Bélgica, de 49 años, mostró sus credenciales de estilo con un elegante vestido azul y blanco con cinturón que combinó con un gran sombrero de verano tejido para mantener a raya al sol abrasador. La pareja sonrió mientras posaban frente al templo de Poseidón en el segundo día de una visita de estado de tres días. En un raro momento de afecto, el rey Felipe tomó dulcemente la mano de su esposa para ayudarla a cruzar el terreno irregular fuera del templo después de su sesión de fotos. La reina completó su atuendo con zapatos de tacón en color crema y un bolso de mano a juego. Su majestad, que es la primera reina consorte de nacionalidad belga nativa, llevó sus cabellos rubios sueltos y optó por un look de maquillaje natural. Mientras tanto, el rey Felipe optó por un conjunto de saco y pantalón en color canela que combinó con una camisa azul claro y una corbata color salmón. El rey completó su look con zapatos formales de cuero en color marrón y un pañuelo de bolsillo blanco. La pareja se encuentra de viaje oficial en este país del Mediterráneo. Estas imágenes aparecen después de que Matilde deslumbrara con un vestido color coral ondulado junto al rey Felipe para reunirse con la presidenta griega Caterina Sakelaro Polo y su esposo Pablo Skotsonis en Atenas el día lunes. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!